Bien, yo me libea soy, y a me libea adoro, y en me libea creo, y a me libea amo. Sí, aunque mis ojos y corazón vivieran también por Calisto, pudiera ser con ardor las veladas del huerto. Pero a ver quién se atreve a decir que no les seduje yo, con mi cordón de aromas y mis miradas de amor furtivo, que creo más en el carpe diem que cualquier alcahueta remienda a birbos. Yo Marcela soy, y nací libre, como me escribió Cervantes. En bucólicos montes me hice a mí misma, solo honesta conversación con pastoras busco. Y a aquellos que me llaman ingrata por huir de sus requiebros, les enviaré mil quijotescas palabras, sosegadas, pero firmes, hijas de roca y de viento. Yo, preciosa soy, y gitana, y canto, bailo, trotomundo, con mis monedas al aire, artista de cuerpo y alma. Pero, guárdate esas manos, ¿eh? No me toques. Que mi piel morena sabe de letras, y yo digo, esta es la frontera de los versos. Calla, escucha, viaja, aprende, chiquilla. En el zurrón, la mente siempre vibaracha y clara. Yo, Diana soy, condesa de Belflor y hortelana del perro. Hoy de día, mañana de noche, cierto es. Pero... Es que yo envío sonetos en papeles, como cartas armadas de telas napolitanas y paradojas. Y es verdad que igual estoy enamorada de Teodoro, pero y sé que su naturaleza es la del secretario. Pero es que, ¿qué le voy a hacer si tiene el pecho vibrante y los brazos en el decasílago? Yo soy Isabel, soy Laurencia. Y con las manos manchadas. Y con las manos manchadas, salgo de Zalamea y Fuentovejuna a denunciar, a denunciar, a denunciar sangre en escena, la barbarie. Y es que, ¿qué culpa tenían mis en aguas de tanto hilo desecho? ¡Qué agudos eran mis gritos, tapados con cal del pueblo, nuestros gritos rojos, que traspasan Andalucías, extremaduras, tierras, lunas, desiertos y desgarran capitanes y comendadores, al sordo, que lo llamen cobarde, oveja, esqueleto sin alma, que yo he subido mi palabra junto con mis cabellos a la encina más alta del cielo. Yo, Merivea, Marcela, preciosa, Diana, Isabel, Laurencia soy. En todas vivo y amo y leo y canto y grito y muero. Y es que, sigo con el furor medieval y áureo de unas tablas y cientos de ojos y oídos. Con la delicadeza, con la rabia, con la erótica, con la protesta. Con el libro abierto y los gestos en el escenario. Personaje proviene de personas. Gracias.